Como todos me conocen o los que no me conocen me presento, mi nombre es Osvaldo Ibáñez candidato a la Alcaldía por el Partido Liberal Colombiano representando las banderas de este importante partido le cuento, el día de mañana 24 de julio a las 4 de la tarde va a ser la inscripción oficial a la candidatura del Partido Liberal encabezado por el suscrito Osvaldo Ibáñez con mucho cariño para toda la gente que no me conoce y para los que me conocen extender la invitación a que mañana nos acompañen vamos a tener varios y distintos eventos, valga la redundancia a partir de las 2 de la tarde en el directorio donde nos encontramos en este momento que queda al frente del toro, o sea por el lado de las empresas de transporte puerta a puerta el evento va a empezar a las 2 de la tarde, vamos a tener un refrigerio vamos a acompañar a los candidatos al consejo también así que todos los que nos quieran acompañar, todos los amigos del partido todos los amigos de Osvaldo, los amigos de los candidatos al consejo bienvenidos acá al día de mañana a partir de las 2 de la tarde vamos a hacer un pequeño recorrido desde aquí en la sede, desde aquí en el directorio hasta la registraduría municipal, son aproximadamente 4 cuadritas nomás y eso sería a partir de las 3 y media, pero entonces la invitación sería para que nos empiecen a acompañar desde las 2 de la tarde Bueno Osvaldo, ¿por qué decides cómo aspirar a la alcaldía del municipio? ¿Por qué decides aspirar a la alcaldía del municipio? Son varias razones, primero soy hijo del pueblo, una persona que he sido digamos que amado por mucha gente de Puerto Berrío, me tengo carisma, nos quieren mucho adicional a eso soy docente, he estado en todos los procesos artísticos y culturales desde hace más de 10 años y soy concejal en ejercicio, estoy metido en el cuento público así que pienso y creo yo, porque otros pueden tener otra opinión y es respetable que soy una muy buena opción para llevar las banderas de este partido liberal que lo estoy haciendo hoy y para representar a nuestro municipio